Si usted está buscando una casa en el área de Orlando, en la Florida Central, que esté en Winter Garden, cerquitica a escasos minutos del Thorpe Park, una comunidad de lujo, que tenga el lago Apopka en la parte de atrás de su casa, que esa comunidad sea una comunidad exclusiva y que tenga casas de un nivel de cuatro habitaciones y tres baños y casas aún más grandes. Aquí les voy a presentar esta fantástica comunidad que se está construyendo en Winter Garden. Quiero que vean esta comunidad. Vamos a verla poco a poco. Todo lo que ustedes están viendo con tierra y con grama son lotes disponibles que hay para que usted construya su casa. Ahí estamos viendo ya lo que sería el lago Apopka. Fíjense que eso parece un mar hermosísimo por demás. Su casa tendría el lago Apopka en la parte de atrás, así como lo tiene esta casa que vamos a presentar en los próximos minutos. Esta casa está disponible. Esta es una casa que se está construyendo, que es de cuatro habitaciones, tres baños, un solo nivel y que tiene casi 3.000 pies cuadrados. Adicionalmente, en esta comunidad, las casas tienen tres garajes para sus vehículos. Aquí podemos ver la casa en construcción. Vamos a ingresar. Así que para muchas personas es un poco más difícil ver la casa cuando se está construyendo. Pero quiero mostrárselas por la sencilla razón de que estas casas se están vendiendo muy, pero muy, pero muy rápido. Y todavía tengo casas disponibles. Por ejemplo, esta casa está disponible. El precio se los voy a decir más adelante. Es una casa que está con el lago Apopka en la parte de atrás y que está en plena construcción, que es de cuatro habitaciones y de tres baños y de un solo nivel. Es una casa de lujo, es una comunidad de lujo, recordándoles que estamos viendo en este video una comunidad de lujo en Winter Garden. Aquí, lógicamente, que estamos viendo la construcción de la casa. Todavía le falta el drywall, le faltan las paredes y prácticamente todo el acabado interno. Así que es muy difícil para las personas que no están acostumbrados a ver las casas exactamente como estarían divididas las habitaciones y demás salones de la casa. Pero bueno, lo más importante de esta casa, fíjense, estábamos por allá. No sé si logran ver a través del video. Estábamos por esta área caminando y de ahí nos vinimos, ¿verdad? Directamente al frente de la casa, ingresamos a la casa y quiero que vean la parte de atrás. Y lo que escuchan al fondo son los pajaritos. Un sonido magnífico. Un área espectacular. Es como que si usted tuviera un mar en la parte de atrás de su casa. Este es el famoso lago Apopka. Y ahí lo estamos viendo. Su casa estaría exactamente con la parte de atrás hacia el lago Apopka. Casas como esta de lujo aquí en Winter Garden, en el área del Gran Orlando, están disponibles. Una casa como esta de cuatro habitaciones y de tres baños de un solo nivel con tres garajes, tiene un precio para el día de hoy, 24 de enero del 2023, de aproximadamente un millón de dólares. Este es un precio muy bueno para una casa de lujo en una zona tan exclusiva como Winter Garden. Si usted quiere más información de estas casas, de las que se están construyendo, porque tenemos casas en construcción en estos lotes, simplemente me llama Guelty Realty al 321-977-2024 y dígale sí al sueño americano. Porque una casa como esta de lujo, sí es posible en los Estados Unidos, trabajando de forma honesta. Que Dios me los bendiga y aquí estamos para servirles. Gracias.